Hola a todo el mundo, soy Keetane y volvemos con Diente Invernal Y bueno, lo habíamos dejado justo aquí en el momento en que Throg terminó su gran ejército Vamos a ver, ¿este qué? Fuerza de la... Y lo primero que vamos a hacer es ir a por Figustrex Figustrex, basta con el gélido vacío ¿Esto qué es? Poder de penetración Estos ya tienen, estos tienen, estos tienen Pues se lo puedo poner a los jabalineros para que además penetren un poquito Además de... De esto, de daño contra grandes Bueno, cuatro trolls de hielo, dos dragones más Figustrex Tiene nivel Tiene niveles Figustrex, ostras Vamos a darle Vamos, yo creo que en cuanto a tropas no puede ganarnos Además tenemos a los fímires con... Con... Bonificador contra grande además Los de armas a dos manos Y tenemos cuatro de cazadores Yo creo que la cosa puede ir muy bien Figustrex es tu próximo objetivo El tiempo es frío en esta zona Y además empeora por la presencia de un monstruo Deberá escapear de la tormenta Planea bien tus movimientos Cuando decidas atacar a la bestia El intenso frío ralentizará el movimiento de tus guerreros ¿Deberá escapear la tormenta? No sé a qué se referirá Bueno Vamos a ir a saco A saco Tenemos un ejército de ir a saco Además este... Este también tiene bono contra grande Vamos a... Vamos a poner... En primera línea Los fímires Con... Throg Con el licántropo Detrás ponemos a los troll de hielo Que también ralentizan Y un poco más detrás Ponemos a todos nuestros cazadores Que huyan Y los vamos a proteger con los trolls Y el fímir este que se queda aquí Vamos a ver El 5 El 6 Y el 4 Y este al 1 Comenzamos Un repetido frío Te abruma Tu sombra apenas puede mover La verdad que el siguiente es el frío Lo que dificulta su movimiento Mata a Fibustia Antes que Hilton Perezca ante la Ventisa Ventisca ¿En serio? Si... Si... Tengo trolls de... De hielo ¿Por qué? ¿Por qué se colocan mal? ¿Por qué se colocan mal? Bueno Atacamos con todo esto Y estos van a ir A por el dragón directamente Venga Disparar al dragón Venga Por favor Esas lanzas Por aquí Bajamos Venga Esas lanzas No estáis disparando Vamos a lanzar a los trolls Vale Y a Figus 3 Ese ha muerto Venga Por aquí Va Ya huye todo Pues a por Figus 3 Venga Pero queréis hacerme caso El licantropo Nada El licantropo no hace falta Poco a poco van muriendo y ya está Los cazadores No dejéis de atacar a Figus 3 Y vienen más Vienen más Cuidado eh Por aquí estos Cuidado que vienen más Bueno va a caer ya Figus 3 Vamos a darle ahí Y vosotros Unos por aquí Figus 3 Ha caído Habrá que acabar con el resto ¿No? Por aquí Cazadores Aquí Al dragón Por aquí Cazadores Vosotros Estas peleas de troll Madre mía Cómo han caído Cómo han caído Mira, mira, mira Cobas Y los Si mire Victoria Bueno Ha sido un medio trámite No ha sido muy difícil Llevamos Las tropas Indicadas Para ello Y ahí tenemos A Figus 3 ¿Será un general? ¿O es una tropa de renombre? Ahora lo veremos Han matado más Los trolls Casi los trolls Que los fímires Porque los fímires Los trolls Son casi ya Rango 9 Mientras que los fímires Apenas son rango 1 La mayoría Habrán subido Por esta batalla Aventura Completada Nos cogemos Rebastecimiento Y a ver ¿Qué nos dan? Comienza la caza Completa una cacería Esto ya lo hemos leído antes Una ofrenda monstruosa El monstruo legendario Ha sido muerto Los miembros De la tribu Acuden para echar un vistazo A la bestia Que hay de esos testigos De tu glorioso logro El botín Debe ser ofrecido En ceremonia Al dios Norse que elijas ¿A qué dios Ofreces este sacrificio? Más 12 Al mastil Y Escama de viejo Dragón de escarsa Permite ataques Con congelación Congelación Alrededor Más 20 Al armadura Eso es buenísimo O sea No te dan Afigustrex Lo que te dan Es La Una armadura Era eso O que era eso Un talismán No Un objeto hechizado Un objeto hechizado Aquí lo vemos Un objeto hechizado Único Bastante Potente Ataques de congelación De hecho Throg Ya tiene Congelación Throg Ya tiene Congelación Pues a lo mejor Se lo podemos poner A otro Porque si Throg Ya lleva Aunque no tiene Lo de congelar A su alrededor Creo Pero bueno Yo creo Que se lo podemos Poner A otro Y Vamos a correr Un poquito Este que se mete Aquí Estamos en Menos 3 Se mete Y sigue Menos 3 Pero bueno Bajaremos Más Bajamos Bastante más Corrupción Vamos a intentar Matar a este Que nos Digo Subiremos Corrupción No bajaremos Lo que nos estamos Intentando bajar Son estos Y a lo mejor Las camas Esas Se las podemos Meter Aquí A Iago De Catoira Y Interes Va a ser Interesante Vamos a ver Más Uno Las unidades De bárbaros Reclutadas Botín Posterior A la batalla Que más Coste De reclutamiento Pieles De lobo Esto Vendría bien A A Gull Freak Cautivos Tras la batalla Esto nos da Más ingresos Tras la batalla Y Y Y Y Y Pues Corrupción Del caos Mismo Y vamos A ponerle Una armadura El Yermo A discordia La fuerza Del arma Se va a hacer Y esto Ya tenemos Ahí algo Equipadito Y Lo que vamos a hacer Es ir moviéndonos Un poquito Con este Aquí Y Y nos ponemos En asaltar Para aprovechar El El evento Este Aunque esto Se nos va a quedar En menos 16 Pero bueno Lo vamos a dejar Aquí al lado Ganando 1400 Y si saliera La rebelión Pues la Le damos duro Y lo que vamos a hacer Hemos dicho Podríamos ponerle A ver Tenemos Corrupción Del caos Coste De construcción Liderazgo Mamuch Este viene bien Ingresos Cautivos Tras la batalla Este Lo vamos a cambiar Le vamos a poner El Más 4 A los pieles Lobo Lobos de hielo Y Mastines Además de Velocidad Ya que Este lleva Pieles Lobo Y le vamos Seguramente Le pongamos Más Pero Todavía no Y Nada Nada más Tenemos Todo Todo No hay nada Para construir Pasamos turno A ver Oslan Madre mía La de agentes Que tienen Condes No dejaréis Que Cuidadito 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 Madre mía La de agentes Que tienen Asaltar unidad Es éxito Al ejército De este La posible Bueno Un piel lobo Al que tienen Caballería Proyectiles Muy poca Infantería Y Los héroes Nos tenemos Que Dar la vuelta Y Vamos a Coger Ah mira Si Tenemos El dragón De escarcha Es carísimo Ahora mismo Vamos a Coger A estos Porque Tienen Proyectiles Infantería Estos Tienen Mucha Armadura Pueden Aguantar Pero Ellos Tienen Alabarderos Estos Pueden Venir Bien Para Sus Personajes Y Estos Que son Indemoralizables Y Ahora Seguramente Se vaya Para Atrás Vamos A Poner Aquí A Throg Vamos A intentar Matar Con Este Fracaso Muy Bien Throg En un turno Se recupera Los Troll Aquí Reclutando Cuatro Turnos Para El Gigante Bien Uff Los ingresos Ya empiezan A resentirse Y Bueno Vamos A ver Aquí Campamento Ahora mismo Estamos Bastante Bien Aquí Es Difícil Que Nos Lleguen Vamos A poner Ingresos Orden Público Y El puerto Que nos Da Más Ingresos Y Dijimos Que Los Fímires Son Capaces De Bajarle El Movimiento A Los Ejércitos Este No Llegaría Y Este Tampoco Llegaría Así Así Que Bueno No Lo Vamos A mover De Momento Ese Ejército No Es Vamos A darle Que Ataquen A Ese Y Bueno Ese Ejército No Es No Es Demasiado Peligroso Ahora Mismo Vamos Los Enanos Ahí Se lo Están Haciendo Pasar Bastante Mal Han Ganado Al Ejército De Fuera Pero Drakenhof No La Atacan Bueno Y Y Ahora Los Condes Contraatacan Muy Bien Con Este Ejército Que Ha Bajado De Ellos Han Destruido A Uno De Los Ejércitos Enanos Y A Ver Que Hace El Ejército De Oslan Seguramente Se Vaya Eh A Donde Va Ese Se Ha Puesto A Saquearme No Por Mucho Tiempo Ya Te Lo Digo Yo Madre Mía La De Agentes Que Tiene Esta Gente Aquí Fracaso Bloca El Ejército De Éxito Me han Bloqueado El Ejército Me han Bloqueado El Ejército Bueno Venimos Aquí Madre Mía Más Agente Y Este No Hace Más Que Fracasar Bueno Vamos A Venir Aquí Que Guarnición Tiene Esto Pues Llegamos Ya Del Directo Venga Y como Tenemos Un Mamut Fuera Y Vamos Vamos Saquear Primero Saqueamos Aventura Éxito Throne Throne Uno 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 de Pobres Desgraciados Para intentar salvar la vida Le reveló que no lejos de allí Habían visto avanzar una caravana enana que había salido de Karakkadrim Al parecer transportaba grandes riquezas Pero Lo que era más interesante Entre los guerreros que acompañaban a la comitiva había un determinado señor de las runas Con la reputación de ser un infame acaparador de tesoros Sin lugar a dudas ese convoy era un buen sitio para seguir buscando la corona Throne Throne Se traga al pobre hombre de una tacada Escupe sus huesos y ordena a sus seguidores avanzar hacia el paso de los picos Throne Ya se ha enfrentado a los enanos en anteriores ocasiones por lo que sabe que si ataca las Tierras enanas seguramente logrará averiguar la ruta de la caravana Y no sabe que si ataca las tierras enanas No podemos darle Más que nada porque no tenemos movimiento Después de saquear No podemos darle Probaremos a ver si después de saquear podemos ocupar el mismo turno con este puerto Y restaurador a tope para que se restauren Nos podemos poner Ahí sí En eso sí que nos podemos poner Y bueno Sí Tiene experiencia de luchar contra los enanos Sí Y de que le han dado una tunda A los enanos de aquí le dieron una tunda que no veas Así que meterse en territorios de estos enanos Sería todavía peor Bueno Ellos abran Ponemos aquí a Throg Seguramente este baje a defender Wolfenburgo Tiene una guarnición tocha Así que cuidadín Y no tenemos nada más que mejorar Pasamos turno A ver A ver A ver Oslan Me manda ahora 20.000 agentes Y se retira a la ciudad de Wolfenburgo Era de esperar Y ese no sabemos a dónde va Vaya Nos acaba de salir una rebelión allí Vamos a tener que retirarnos con Throg A ver Tenemos guarnición Una buena guarnición Pero la rebelión es malilla Ahora mismo Nuestra guarnición podría vencerles Pero el problema es que la guarnición se haga Más Más gorda Montañas Subimos Por aquí Venga El problema es que la guarnición se haga más gorda Digo la guarnición no El Bueno Nos vamos a poner a saquear 2.400 Es muchísimo Nos ponemos aquí en la esquina Que crees que la guarnición si quiere Luego llegaré Llegaríamos a Erengrado Vamos a estar saqueando 2.400 Eso no hay que desaprovecharlo Y aquí Aquí nos va a salir Rebelión también Y rebeliones Damos aquí Y lo que hacemos es O por qué destruirlo Por qué destruirlo Si nos está dando un montón de dinero Y ahora mismo no podemos alejarnos mucho Debido Eh No, no Retírate No lo vamos a destruir No vamos a destruir Eh Salsermund Eh Primero Todavía porque tenemos 9 turnos de 80% de De Asaltos Y aquí nos va a salir una rebelión Así que nos conviene tener a Gulfric cerca Y qué mejor que tenerlo saqueando dinero Lo vamos a poner aquí Eh Mejor en acampada Pero bueno La siguiente Pues aquí saqueando dinero Y fijar lo que ganamos por turno Además de que tenemos 100.000 Ganamos una pasada Y por aquí vamos a darle a este Que Otro fracaso por supuesto Porque ibas a Hacer bien las cosas Vamos a poner este por si muere Y no tenemos nada que mejorar Así que Simplemente este Le quedan dos turnos Podríamos reclutar aquí un poquito más Ganamos un montón de dinero A ver Tres de caballería El gigante Le vamos a meter Una de paladines Con armados manos Cinco turnos Sí Pero no podemos hacer otra cosa Eh Quedarían cuatro Pues Cuatro de paladines Cuatro de paladines Cuatro de cazadores Los jinetes bárbaros El gigante para apoyar La línea de infantería Y otras cuatro de paladines Eh Podríamos meter algún que otro monstruo Pues sí que estaría bien Vamos a quitar una de paladines Y metemos unos fímires Con armas a dos manos Para Si ellos llevan algo grande Para darles caña A los monstruos grandes Y yo creo que Con eso está bien Siete turnitos más Pues bueno Siete turnos Es lo que hay Pasamos A ver estos condes Los condes A pesar de estar atacados Por todos los flancos Se están defendiendo Muy muy bien Oslan Se caga por la patita Le vamos a decir que no Por supuesto Porque queremos sus puertos Cuando tengamos sus puertos Entonces a lo mejor Le pedimos La paz Eso sí Aunque estemos en paz Vamos a seguir saqueándoles Que no se esperen Que me quede quietecito Este ha subido para allá Pero se ha puesto aquí En emboscada Bueno Estabilizar los puertos Está siendo Fastidioso Cuanto menos A ver este A ver este Bárbaros Y mastines Subimos esto Si nos llega esto A nivel 3 Y aquí A ver Corrupción Creo que no es oponente Saqueos Todas provincias Adyacentes Pero es que No nos hace falta El orden público Aunque cuando suba La corrupción Debería De estabilizarse Vamos a poner Orden público Y Vamos a liquidar esto Liquidamos Cogemos el dinero Y liquidamos Venga Muy bien Lo bueno Lo bueno de los Las rebeliones En los puertos Es que No salen Demasiapotentes Porque Los puertos No tienen Muchos edificios Y la potencia De una rebelión Es más que nada Por los edificios Que tengas En esa provincia Cuanto edificios Más desarrollados Tengas Más tochas Son las rebeliones Que te salen Fallo crítico Mira Estaba claro Que al final Llegaría el fallo crítico Aquí lo tenemos Cuatro turnos Uff Madre mía Pues nada Y este ¿Puedes intentarlo? A ver A ver A ver A ver A ver 30 Fracaso Nos ha subido el nivel Este no es Especializado En asesinar Pero bueno Ninguno lo es Defensa Cuerpo Cuerpo Y nos ha subido El Fimir Y le vamos a poner aquí El restaurador A ver Tenemos cosas para hacer No tenemos nada para hacer Aquí Aquí nos va a ir subiendo La corrupción Esto debe ir Poniéndose bien Esta es más 6 Pero porque tenemos A Zroja aquí Y esto es menos 15 Aquí va a salir Rebelión Pero para eso Tenemos ahí A Wolfric Y vamos a volver Por supuesto A saquear Wolfensburgo A aprovechar Ese evento De 80% Incluso creo que Podríamos sacar Hasta otro ejército Más Aunque sea de morralla Otro ejército más Puede venir muy bien Aunque sea para Para estas cosas Como destruir Rebeliones Y demás Porque si tenemos Un ejército Asaltar unidad Es éxito Vale ¿Quién me ha asaltado? Ah sí Ha sido Wolfric Bueno Venimos aquí A la esquina Nos ponemos en Asaltar Y nos vamos acercando Asaltando No vamos a atacar Hasta en 7 turnos Porque Este dinero Nos viene muy bien Y Gracias a que tenemos Ahora un montonaco De dinero enorme Territorio troll Mejoramos aquí Vale Se ha ido Wolfric Estamos a más 4 Vamos a traer Aquí a los chamanes Este que no No te dejen atrás Para ver si empezamos A subir la corrupción Aquí Y a estabilizar Esta zona Ya que esta zona Se va a estabilizar Por Por edificios Vale Vale No hacen mucho No hacen mucho Menos 1 Perdemos O sea Bajamos Porque tenemos A esta gente Entonces Baja la corrupción No quiero que me baje La corrupción Vamos a mantener Aquí a 1 Y este Lo meteremos aquí Para subir la corrupción A más 3 Está Está bastante bien Y este Lo vamos a poner En acampar Que se regenere Y nada Este está aquí Y lo que vamos a hacer Es reclutar A un ejército De Morraya Bárbara Aquí lo tenemos Tamaño de Laura Omgar Tennis Frost Vamos a reclutar A ver Morraya Aquí vamos a ir a Morraya No vamos a ir a Paladines Vale Vamos a reclutar 6 de estos De momento 6 de estos 4 de estos 2 de estos Vamos 13 4 de estos Y El resto Los jinetes Tenemos muy lejos Los jinetes Creo que está Por aquí Este es el de los jinetes Está un poco lejos ¿Cuántos turnos va aquí? Van 6 turnos Así que yo creo que Podemos ponerle En Hachas arrojadizas Con penetración O estos No, estos 8 turnos 8 turnos Tendremos un ejército Preparado para Para defender De las rebeliones Ir haciendo cosillas Ir fastidiando Saqueando Y demás Nos va a bajar mucho el dinero Ahora tenemos este dinero Porque estamos saqueando Pero esperamos Estar saqueando Mucho tiempo Luego si vemos Que nos hemos pasado Pues ya Vamos Quitamos algo de tropas Venga Ahí están Los condes Saqueando a los enanos Bien Parece que se han recuperado Un poco Tienen bastante ejército Nos llevamos bastante bien Con los condes Y mientras estemos en guerra Con los mismos Que están ellos No vamos a A parar de subir Emboscador descubierto Bueno Tenemos aquí a este Que nos está bajando a corrupción Ahí en un menos uno De eso nada Metemos a nuestro chamán Estabilizamos la corrupción Y lo desplegamos Y nada Se ha estabilizado Bueno Mejor eso que nada Aquí estamos en más dos Desplegamos al chamán Seguimos en más dos Pero bueno A ver Tenemos algún que otro chamán Por allí Están estos dos No tenemos más chamanes Tenemos un chamán Con Iago Un hechicero del metal Podríamos reclutar Podríamos reclutar A otro Tenemos para reclutar A diez ¿Para qué? Precisamente Pues para traerlo aquí A extender corrupción No por otra cosa Y Throg Nos vamos a acercar Un poquito Y vamos a seguir Saqueando A esta gente Mientras el evento Este Activo Y Solo nos queda Esto de De tecnología Aquí podemos subir Ya esto Y Pasamos turno A ver Ahora mismo Están defendiendo La ciudad A la que está Throg Pero cuando tengamos Ya Todos nuestros Ejercitos Completados Vamos Si nos defienden Un sitio Le atacamos Otro Y así Vemos que hay dos ejércitos Ahí donde Throg Hay dos ejércitos Imperiales Y estos Nos atacan Directamente Son Son Imperiales Claro La corrupción Está por debajo Del 50% Al ser una provincia Imperial Pues una Rebelión Imperial Pero Nos la da Victoria Así que Nos lo quitamos De en medio El imperio Se acaba de confederar Con Oslan Oslan se ha visto Tan en la mierda Que se ha visto obligada A confederarse Con el imperio Pero Que no se piensen Que les voy a dejar De saquear Vamos Que no se lo piensen Ni un momento A ver Si ponemos aquí Frecuencia Reposición De bajas O Fuerza del arma O vida Yo creo que vida Para que resista Aunque tiene ya mucha vida Al ir en Mammoth Pero Quiero más Bueno aquí Este también tiene cosas Para subir Vale Están más dos A corrupción Se han ido todos los agentes Vamos a meter a este Y aquí ya tenemos Un más tres A corrupción Vale Vale Estos No deberían de poder Con nuestra Guarnición Pero De todos modos Vamos a liquidarlos Venga Por cierto Habría que Habría que Completar El ejército De Wulfric También Que me he puesto A hacer otro ejército Y se me ha olvidado De completar El de Wulfric Totalmente Y encima Ahora que iba a estar Parado Parado unos turnos Podría haber Reclutado más Pieles Lobo Bueno No pasa nada Vale Esto ya está En restaurador Así que Vamos a empezar A ponerle hechizos Algo para subir Nada Este De momento Se queda así Este Cuanto Cuanto le queda Tres turnos Y vamos a Ponerle esto Y pasamos Pues nada El imperio En cualquier momento Nos va a declarar La guerra Porque le estamos Saqueando ahí A saco Así que ya Pues Guerra total Contra el imperio Ya estamos Contra nuestro Primordial Enemigo Principal Enemigo Ahí los Condes Vampiro Atacan Zumbar Con ejército Enano Y todo Atacan por aquí También Muy bien Estos Condes Y si el imperio Nos declara La guerra Pues Los Condes Vampiro Se nos Unirán No sé Si están En guerra Ya Pero Fijaos Los Territorios Que tiene El Imperio El Ligantropo Que habrá Aparecido Aquí Efectivamente Muy bien Pues por aquí Este nos sube Ingreso de los edificios Ya por lo menos Mientras expanden corrupción Que me den un poco de ingreso Por aquí subimos esto Para que se puedan defender Por sí solo Y Vamos a echarle un vistazo A esto Solo queda Midland Pero Midland Están con un asentamiento Muy flojos El imperio tiene 20 asentamientos Rango de fuerza 3 Y No está en guerra Está en guerra Con los Boncasting Que los Boncasting Están Prácticamente Liquidados Pero no están En guerra Contra los Condes Entonces Si me declaran La guerra Empeorando ¿Por qué? Pues eso Que si me declaran La guerra Pues los Seguramente Se nos unan Los Condes Y ahora mismo Nos llevamos Con un imperio Pues fatal Y va Empeorando Mucho Mucho Nos acercamos Por aquí Me da igual Las Consecuencias Diplomáticas Vamos a ponerlo En acampar Y ahora mismo No podemos Porque está Reclutando Este Y serían Muchísimos turnos Así que Pasamos Que se pasen Los turnos Rapidito Tenemos todavía Cuatro turnos De asaltos Esos hombres Bestias En mis territorios No me gustan Nada ¿Por qué no Arrasáis? Oh Ya se ha puesto A saquear Ya empieza Ya empieza Bueno Traemos al lobo Por aquí Venga Y Tres turnos Más De saqueo Esto Lo subimos Y Ya no hay Nada más Pasamos turno Venga Imperio Bueno Mientras no me Declaren la guerra Me sigo Aprovechando De los saqueos Malditos bestias Frecuencia de reposición De bajas Bueno Bueno Aunque nos estén saqueando Estamos en positivo Así que Tampoco me preocupa Excesivamente Este ha terminado ya No Este no es el que Ha subido Ha subido este Ha terminado ya Lo vamos a subir A caballo Para que pueda Moverse Más rápido Y lo que vamos a hacer Es bajar Aquí a Essen Porque cada Ejército Nuestro Uff Vamos a Recibir aquí Un montón De De desgaste Wow Claro Esto es Con de vampiro A Essen Nada A Essen No vamos a venir Vamos a venir aquí Vamos a venir aquí Y Essen Cuando entremos en Guerrero del Imperio Ya le diremos A los condes Que lo arrasen Que lo ataquen Y nada Nos metemos aquí En territorio Talabhain Y este ejército Bajará por aquí Mientras que Throg viene por aquí Y Gulfric Se hace con la costa Subimos el nivel A este Venga Y ya no queda Nada más Así que Nos quedan Dos turnos Venga Pasamos No nos declaran Todavía la guerra Pues nada Ellos sabrán Talabhain También tiene que ser Bastante rica Vamos a poner A nuestro Tercer ejército A saquear Y se van a enterar Estos están paseando Pero bueno No me preocupa Que nos saquen Mientras Nuestro orden Público Este bien Por aquí Estamos subiendo En más dos Por aquí En más uno Bueno Y esto está En menos uno Ahora mismo No entiendo El porqué Bueno Aquí nos sube De nivel Este Vamos a subirle Algún Que otro Hechizo Por aquí Vamos a traer Al lobo Vamos a traer Al lobo Porque no queremos Más rebeliones Menos tres Vale El lobo Mejora bastante La Mira Sirve más Para eso Que para Para lo A ver Dónde tenemos Lobos Licántropos Aquí Venga Licántropos Ya tenemos El máximo Tenemos que Construir Sitios Para los Licántropos Los Licántropos Era 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 Esto Tenemos que Construir Cuevas De Licántropos Porque Los Licántropos Nos vienen Muy bien Para mantener El orden Público Podría Cambiar Esto Y Meter Aquí Licántropos Ya que El otro Ejército Tiene Los Bárbaros Que Necesito Y Reclutamientos De Bárbaros Venga Vamos a Meter Aquí Licántropos Para tener Más Licántropos Ya que Como Habéis visto Nos vienen Muy bien Para A la hora De De Mantener Los El orden Público De los Sitios Y aquí Vemos Otros 2000 Nos Seguimos Adentrando Y Este Ejército Que le Quedan Dos Turnos Para estar Completo Midenheim Midenland Está Está Dura Y bueno Seguimos Aquí Saqueando Vamos a Tener Un turno Más De Buen Saqueo Y luego Seguirá Siendo Saqueo Aunque Mucho Menor Claro Lógicamente El Imperio Sigue Sin Declarar La Guerra Pues Nada Ellos Sabrán Al Final Se la Vamos a Tener Que Declar Nosotros Bien Bien Se ha Muerto El Maldito Enano Ese Que Venía A Fastidiarnos El Ejército Los Licantropos Hemos visto Nos sirven Para matar Sirven Para mantener El orden Público Como Agentes Incluso Lo mejor Para Asaltar Unidades Del Ejército Pues Vale Podría Valer O Para Pelear Cuerpo Para Pelear Pero Cuerpo Cuerpo Pero En Las Batallas Y Bueno Este Lo dejamos Aquí Estamos En Más Uno Este Está Menos Uno Va a Tardar Mucho En Pero Mucho Y Bueno Mira Nos ha Bajado Los Ingresos Pero Tampoco Tanto Vamos A Colocarnos Por Aquí Este Ejército Está Un Turno Más Vale Tenemos Aquí Algo Para Hacer Aquí Vale Kislev Efectivamente Vamos a Poner Aquí Los Licantropos Para Tener Más Licantropos Y Estos Están Saqueando Pero El Orden Público Está Perfecto Así Que Me Da Igual Que Nos Saquen Ahora Mismo Me Da Igual Porque Estoy Ocupado En Otras Cosas Así Que Uff Ya La Resistencia Dura Del Imperio Ya Empezamos A Verla Aquí Y bueno Pasamos Turno No No Nos Declaran La Guerra Todavía Pues Nada Me Voy a Ir Con Este Ejército Al Sur Para Que Los Frentes Del Imperio Sean Muy Muy Amplios Y No Den Abasto A Defender Todos Los Los Flancos Si No Nos Declara La Guerra Cuando Llegue Nuestro Cuarto Ejército La Declararemos Nosotros Pues Nada Este Va A Ir Hacia El Sur Y Va A Empezar La La Destrucción Del Imperio Por El Sur Mientras Que Throg Gulfrig Y Thronanana Este Omgar La Empezará Omgar La Empezará Por El Oeste Throg Digo Gulfrig Por La Costa Y Throg Por El Interior Por El Este Muy Bien Nada Que Hacer Pasamos Otro Turno Y El Caos En Esta Campaña Por Cierto No Ha Salido O Ha Salido Ya Muerto Y Nosotros No Lo Hemos Visto O No Ha Salido Además Todo Este Saqueo Que Estamos Practicando Nos Está Viniendo De Lujo Para Poder Mantener Todas Las Tropas Que Tenemos Fijaros Los Ejercitos Que Tienen Los Condes Están Fuertes Están Muy Fuertes Eso Me Gusta Cuando Enclaremos La Guerra Al Ejército Y Se Nos Unan Digo Al Imperio Un Guad De Los Pieles Verdes Que Los Pieles Verdes Estén Por Ahí Dando Por Saco A Los Enanos También Es Bueno Ya Nos Embarcamos Y Venga Venimos Marienburgo Es De Los Elfos Vaya Vaya Sorpresa Y Bretonnia Está Bretonnia Está Chunga Vamos A echarle Un Vistazo A Bretonnia Dos Asentamientos Que A lo Mejor Nos Hacen El Trabajo Así Que A ver Si Tenemos Algo Para Subir Por Aquí Podríamos Hacer Más Licantropos Vamos A Hacer Más Licantropos Porque Aparte De Eso Venga Más Licantropos Porque Nos Vienen Bien Y Aquí Más Licantropos Todavía No Podemos Tener Más Vale Podremos Por Aquí La Cosa Vale Está Subiendo Está Manteniéndose Aunque Subiendo Corrupción Así Que Deberá Ponerse Bien Aquí Subiendo La Corrupción Y Se Deberá De Poner Bien También Seguimos Saqueando Un Poco Más Que Dejamos Tiempo A Este Ejército Y A Este Que Se Posicionen No Lo habíamos Movido Pues No sé Si Lo habíamos Movido ¿No? A ver Seguimos Bajando Venga A Gurbat 1600 Seguimos Ganando Por aquí Vamos A Empezar Desde Pues Marienburgo Estaba Ahí Vamos A empezar Desde Grinsdad Por ejemplo Desde Grinsdad Y vamos Ya Grinsdad A ver Hey Papán Null Grunburgo Hasta Aldorf Me habéis Dicho Que Ir Directos A por Aldorf Nos Da Si Conquistamos Aldorf Nos Da Unas Bonos Muy Buenos Así Que Podríamos Hacerlo Vamos Hacer Antes Aquí Con Gulfrid Nos Vamos A Venir Y Vamos A Atacar Primero El Puerto Esto Esto Acaba De Bajar A Menos Uno No Entiendo Por Qué Y Nada Seguimos Saqueando El Imperio Con Los Condes Vampiro A ver Cómo Vamos De Relaciones No Se puede Ver Desde Aquí Empeorando 55 Y Empeorando Y Este Mira Este Lo que Puedo Hacer Es Entrar Directamente A por Aldorf Venga Así Si Conquistamos Aldorf Podríamos Realizar Incursiones Desde El Interior Del Imperio Y Teniendo Una Zona Una Zona De Protegida Y De Regeneración Como Me Habéis Dicho Y Además Con Los Bonos Que Aldorf Nos Da Estaría Muy Bien Lo que Pasa Que El Ejército Morrayero No No Se Si Va A Poder Conquistar Aldorf Los Condes Vampiro Aquí Dándole Durísimo A Los Enanos Bien Por Ellos Y Bueno Que Saque Que Van A Saquear Un Montón De Nieve Vale Más Tecnología Ya Nos Metemos En el Imperio Y Nos Dirigimos A Aldorf Y Este Se Dirige Aquí A Green Star Venga Por Aquí Mejoramos Mejoramos A Estos Un turno Para Estos Venga Necesitamos Hombres Lobos Que nos Mantengan Los Puertos Y Yo creo Que en el Siguiente Turno Vamos a Comenzar Ya Los Ataques Al Imperio Yo Yo creo Que Si Venga ¿Por qué Ellos No nos Quieren Declarar La Guerra Estamos Saqueando Un montón Y estamos En 1200 Positivos Cuidado Que Cuando Dejemos De Saquear Nos Van A Nos Vamos A Poner Negativos Mira Han Destruido Zumba Vale Eso Es Bueno Que Contengan A Los Enanos Otro Guad De Los Pieles Verdes Esos Que Le Están Dando También Duro A Los Enanos Venimos Aquí Hay Un Ejército Aquí No Es Preocupante Nos Sube Aquí Nuestro Amigo Ataque Relámpago Muy Bien Y Venga 400 Positivos Ahora Y Fijaos Lo Que Estamos Saqueando 400 Positivo Subimos La Vida Y Fijaos Lo Que Estamos Saqueando Bueno Vamos A sacar Licántropo Venga Y lo Traemos Aquí Al Puerto Aquí Quedan Dos Turnos Para Otro Licántropo Bueno Venga Un turno Más Y Atacamos O Mira Llevamos 56 Minutos De Capítulo Y Voy a terminar De Posicionarme Y Cuando Termine De Posicionarme Terminaremos El capítulo Y lo que haremos Es Empezar En el Siguiente En el Siguiente Episodio Ya con la Guerra Al Imperio Ya Directamente El primer Turno Pum Guerra Al Imperio Y ya Será Nuestro Avance Hasta Hasta La Victoria Ostras Fijaos Lo que Saqueamos Y mirad Los ingresos Que tenemos Eh Preocupante Bueno Venimos Con este Venga Hacia Aldor Que defensas Tiene Aldor Como siempre Tochísimas Y yo creo Que esto No va a poder Esto creo Que no va a poder Con Aldor Pero Ni queriendo Este Está Ya Posicionado No tenemos Nada Por hacer Vamos a Pasar Un turno Más Que Posicionemos A este El Imperio No tiene Tantos Agentes Como Ostland O Los tendrá A lo mejor A otros Menesteres Porque como No estamos En guerra Con ellos Pero Los tíos No se atreven A declararnos La guerra Algo Algo Ha caído Por ahí Ah si Otra ciudad Enana Bien 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 Esto Alejará Los enanos De mi Otro Otro Guad De los Piles Verdes Ostras Los Piles Verdes Están Intensos Bueno Vamos a Entrar Con este Aquí En Aldorf Y vamos Vamos a Poner El saqueo Cuanto Nos da 1900 Ole Uli 1900 De saqueo Nos vamos A mantener Aquí Cerquita De Aldorf Este Por aquí Va a empezar Los Los ataques Por aquí Este por aquí Vamos a subir Esto El hombre lobo Ya que se meta Aquí A ver si Mejoramos Pues no No mejora Esto A más Cinco Correcto Ahora si Este está El cero Bien Y Podemos Hacer Otro Licántropo Creo yo Exacto Venga Este Es más Dinero Si Pero Es lo que Hay Venga Este Para acá Esto Está Oye Pero Yo no Entiendo Por qué Baja La corrupción Del caos Tenemos aquí Tres agentes Tanto el lobo Con estos dos Y estábamos Antes por arriba Yo no entiendo Qué pasa aquí Y bueno Ya está todo Posicionado Vamos a pasar Turno Hemos pasado La hora De De vídeo Pasamos turno Para que se guarde Y yo creo Que lo vamos A dejar aquí Ya Para justito Justito Comenzar la guerra Contra el imperio En el próximo capítulo El imperio sigue Sin declararnos La guerra Ellos sabrán Porque Al siguiente La vamos a comenzar Nosotros Y encima La vamos a comenzar Destruyéndole un montón De sitios Y saqueándole Un montón De dinero Incluido Aldolf Me lo pinta La unidad De infantería Bárbaras Ahora me lo das Bueno Y nada Pues este No sube nivel Lo equiparemos Por cierto Que no está equipado Y nada Hasta aquí El capítulo De hoy Lo dejamos Justo aquí Al comienzo De lo que será La guerra Contra el imperio Que a lo mejor Es la guerra final Vamos a ver Bretonnia Y el imperio Y bueno Llegar a nivel 3 Pero en la guerra Con el imperio Seguramente Lleguemos ya A nivel 3 Cuando estemos En nivel 2 Y tengamos ese Más 100 de experiencia Por turno Esto va a ser brutal Se nos van a poner Todos los ejércitos En oro Y eso va a ser brutal Y nada Espero que os esté gustando Nos vemos en el siguiente Hasta luego Llegar a nivel 3